Oye, me lleváis de traca, ¿eh? ¿Y el yoguito, compadre? ¡Yogi! ¿Con el yogui? Desde que está, está con el... ¿Con el qué? Ah, por el celito, dices. ¡Yogi! Me he quedado patas con un banco. ¡Qué guapo va el yogui, compadre! ¡Cuchurris! ¿Ya se habéis enrollado otra vez? ¡Cuchurris!